Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video de Belén. Un poquito, un poquito, a un poco. El día de hoy, mis lindos suscriptores, les traigo una nueva receta fácil, económica y muy rica que le encantará a toda tu familia. Vamos a aprender a hacer un postre muy típico de mi país, Honduras, que son las torrejas de pinol. Este postre no solo se come en las navidades, sino que se come todo el año. Estuve investigando un poco sobre esta receta y descubrí que esta receta es de origen árabe y se prepara con turrón. Y luego llegó a España y tuvo unos pequeños cambios que se le agregaron el dulce de caña, la canela y los clavos de olor. Y ya después llegó a Honduras por medio de Cristóbal Colón en su último viaje. Espero que le guste y si más freamos, nos comencemos. Los ingredientes de esta receta son una taza de pinol blanco. Este pinol lo pueden encontrar en los mercados. Vamos a necesitar tres claras de huevo, dulce de caña y tres yemas de huevo. Vamos a necesitar también un vaso de agua, aceite para freír nuestras torrejas. Y para darle sabor al dulce, vamos a necesitar canela y pimienta gorda al gusto. Y una cucharada de vainilla. Para ir adelantado en nuestra receta, vamos a derretir el dulce y el agua. Y vamos a taparla. Lo vamos a dejar ahí hasta que se derrita por completo. Y ahora vamos a preparar las claras. Las vamos a montar hasta punto nieve con la batidora. Ustedes pueden utilizar también un globo o un tenedor, lo que tengan en su casa. Y vamos a taparla. Bueno, ya están listas nuestras claras. Para saber que ya están listas, tienen que hacerse picos firmes. Y le vamos a ir agregando yema por yema. Bueno, ya están listas el huevo. Y le vamos a agregar la vainilla. Y también ya está listo nuestro dulce. Y para darle sabor, le vamos a agregar las rajaduras de canela. Miren los clavos de olor. Perdón, la pimienta negra. Y lo apagamos por completo y lo dejamos ahí reposar para que se mezclen los sabores. Bueno, y ahora le vamos a agregar el pinol poco a poco. Y vamos a ir haciendo movimientos envolventes. Algo importante que les quería decir, que no importa que el huevo se baje. Así es la receta. Así es la receta. No vayan a asustarse ni nada. Bueno, mis lindos suscriptores. Esta es la consistencia perfecta. Y si les sobra un poco de pinol, no se preocupen. Así tiene que quedar ni tan sólida, ni tan líquida. Bueno, mis lindos suscriptores. Ahora lo que vamos a hacer es freír nuestras torrejas a huevo bajo. Muy importante. Bueno, ya calienten las sartén. Vamos a agregarle un poco de aceite. Y ahora vamos a agregar la masa. Las pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Ya se cocinó de un lado y la vamos a dar vuelta. Huele súper delicioso. Ya me está pegando como hambre. Miren, mis lindos suscriptores. Qué lindas quedaron. Súper esponjositas. Y se miran riquísimas. La miel tiene que estar caliente. Vamos a meter nuestras torrejas en una miel. Y las vamos a tapar y vamos a dejar ahí hasta que se enfríe por completo la miel. Así quedaron nuestras torrejas. Y llegó el momento más esperado. Vamos a probarla. Se ve deliciosa. Dios mío. Está súper deliciosa, mis lindos suscriptores. Les recomiendo y hagan esta receta. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like al video, suscribirse a mi canal, activar la camarita de notificaciones para no perderse ningún video. Compartir este video con tus amigos y seguirme en mis redes sociales que aparecerán en pantalla. Los quiero. Los quiero. Bye. Cuídense.